La muerte que se le atribuyó a un grupo de personas el fin de semana en la ciudad de Itagua, recuerdan el caso, se desplazaban en motocicletas. El gatillero, el que disparó, sería un adolescente de 15 años y tras procedimientos policiales llegaron hasta el proveedor del arma de fuego. Francisco Ortiz nos cuenta los detalles. Fran, buenas tardes. Muy buenas tardes, Robert, para vos a los compañeros y a toda la televidencia y vamos a hacer un breve recuento del caso porque esto se daba durante la tarde del último sábado en la compañía Patiño de la ciudad de Itagua, donde lastimosamente resultó víctima Francisco Robles de 18 años de edad. Él estaba en compañía de otras personas frente a su casa cuando en ese momento llegaban en tres motocicletas cuatro hombres donde uno de ellos efectuó disparos contra el joven de 18 años quien fue asistido a un centro médico donde horas después también se confirmaba su muerte. Ya en horas de la noche, uno de los presuntos involucrados se entregaba a la policía, un menor de 17 años, quien decía ser uno de los conductores de las motocicletas que habían llegado al sitio. Ya tras una investigación también, hoy de vuelta, se daban otros operativos con la captura de un hombre de 20 años, quien sería el supuesto proveedor del arma que se utilizó para poder cometer el crimen. Con estos datos, finalmente la policía manejaba la información de que el autor de los disparos, el gatillero entre comillas, era un chico de apenas 15 años de edad, que finalmente ya cerca de la fiesta de hoy se entrega ante las autoridades en compañía de sus padres. Este menor de 15 años negó su autoría en el crimen. Él sí confirmó haber estado en el momento en que efectuaban los disparos, pero él señalaba no ser el autor del crimen que se daba en la compañía Patiño. Pero vamos a escuchar primeramente al comisario Marcelino Finosa, que daba detalles sobre la investigación. Se trata, según informaciones, un menor de 15 años, como los había manifestado. En base a eso se hizo dos allanamientos, se incautó un arma de fuego, se incautó una motocicleta, se aprendió al responsable, supuestamente el que proveyó el arma de fuego a este menor. Y bueno, la tarea investigativa sigue. Los investigadores en estos momentos están en la tarea de ubicarle a este menor a los efectos de ponerle a disposición el Ministerio Público y así saber a ciencias ciertas cuál es el trasfondo. Lo cierto y lo concreto, hubo una riña, hay una rivalidad entre dos bandos de motociclistas, y también hay droga y motochorro de por medio. Hubo un altercado, una amenaza. El otro joven, el menor, se fue, se hizo arma de fuego, vino con otro grupo, empezó a efectuar disparos contra la humanidad de la persona que en ese momento recibió dos impactos, que acabó con su vida, que es Francisco Robles. Fran, de acuerdo al relato de la policía, entonces el que efectuó el disparo sería este adolescente de tan solo 15 años por una cuestión de rivalidad entre bandas. ¿Hablaste con alguno de los detenidos? Hablamos con el sujeto de 20 años que había sido atrapado tras un procedimiento en zona cercana a donde se registraba el crimen. Esta persona, que es indicada como el proveedor del arma utilizada para este asesinato, él negaba su participación, tampoco daba detalles de cómo llegó el arma a su poder, y lo que mencionaba ante cámaras es que supuestamente no tiene algún tipo de complicidad con esta pandilla de motociclistas. Vamos a escuchar atentamente lo que nos decía el detenido. Ah, sí, David, no, déselo a ver. El arma que se encontró es tu arma, Ulises. ¿O de quién es? Vos prestaste esa arma. Y ese menor, ¿quién habría disparado? ¿El muchacho de 15 años o quién? No, no vi, no. ¿Pero vos estabas en el grupo? No, yo estaba más lejos. ¿Pero vos viste lo que pasó o no viste ese día? Y de lejos nomás yo vi él. ¿Pero vos no te fuiste ahí al momento donde le dispararon a Francisco? Lejos, yo me quedé. ¿No te iban a la moto? Yo estaba solo, solo yo estaba. ¿En la moto? ¿En una moto? Sí. ¿La moto que encontró en tu moto o de quién es? Sí. ¿Ese se cambió de color o así nomás le va? No, así nomás le va. Porque aparece una moto que era de color rojo, que tiene la misma chapa, que ahora que está azul, en azul. Este es original, ahora. ¿Y la chapa? Y todo original, tiene todo documento. ¿Y la pistola? ¿Qué puede decir de eso? No, no puedo decir nada. ¿En tu casa se encontró? ¿Dónde se encontró? No, en tu casa. No, en el costado de mi casa. Y nuevamente.